El 16, lo hace falta que no se resuelva. Si se toma un número, se le resta una unidad. Se toma un número, se le resta una unidad. Sí. Y se divide el resultado por 28. Se divide el resultado por 28. Se obtiene el mismo resultado. Se obtiene igual que sí. Que sumando 4 a ese número. Sumando 4 a ese número. Y dividiéndolo por 38. Y dividiéndolo por 38. Y ahora, ¿cómo se resuelve eso? Haciendo el mínimo común múltiplo en una ecuación. Luego veo yo el problema. Yo cuando tengo esto. Antes que hacer el mínimo común múltiplo. Que lo suyo sería hacer el mínimo común múltiplo. A ver. Esto sería entre 2, 14, entre 2, 7, entre 7, 1. 38. Lo que pasa es que acaba 19 y ya está feo. Está feo. Ya queda un poco 2 por 19. El mínimo múltiplo es al cuadrado por 9 por 17. Son números muy grandes. Pero bueno. Teniendo la calculadora. No debería haber ningún problema. Teniendo la calculadora. Comunes. Esto sería 2 al cuadrado por 7. Y esto 2 por 19. Comunes. Y no comunes al mayor exponente. El 2 es común. El mayor exponente es 2. Luego el 7. Luego el 19. Sería 4 por 7 por 19. 532. Pero viendo como tiene esto. Es más fácil. Pasar 32 aquí multiplicando. Y pasar 28 que está dividiendo aquí y multiplicando. En algunos casos más fácil. Sí. Al final va a dar lo mismo. 32 por x. 32 por x. Menos 32 igual a 22 x. Más. 22 por 4. 112. Esto sería. 38 x. Menos 28 x. Igual a 112 más 32. Y aquí sería 15. Este problema no es nada difícil. Aquí está.